Chicos, qué mañana, qué mañana, qué mañana. Bienvenidos a Qué Mañana, un programa conducido por el maestro Ariel Rodríguez Palacio. ¡Buen día, buen día, buen día! Acá comienza Qué Mañana, capollón en el aire, estamos con todo, ¿eh? Vamos a pasar una linda, linda mañana. Hay mucha cocina de esta rica. Hago un carré de cerdo relleno con manzanas al caramelo. Unas lentejas con mandarinas. Sí, escuchaste bien, todas las cosas parecen raras, pero quedan muy, muy bien como guarnición. Las batatas que fuimos ayer, las batatitas al horno, como tejas crocantes de batata, las hacemos en un ratito. Hoy es día de Bernardo Stamateas, vamos a estar hablando con todo, ¿eh? Cuando las palabras lastiman, Bernardo Stamateas hoy, así que un gusto poder escucharlo. Siempre ayuda y mucho. Con la actualidad ya está Tatiana conectada, así que Tati desde la casa. Con la actualidad, ahí estaba, ahí ya está gritando, así que buen día, buen día, Tatiana. Ahí está Tatiana. Muy bien, hoy vamos a estar hablando, parece que vuelven los shoppings, chicos. Abren los shoppings, nada de ir como locos, tranquilos, así no pasa lo de Brasil, ya vamos a estar viendo. Hay un bono al turismo. Parece que se viene la ola, ¿eh? La ola de divorcio, parece que se viene. Sí, así dicen, ¿eh? Así que, adelante, adelante, se vienen los hoteles alojamientos. Bueno, así que vamos a estar hablando toda, toda, toda la actualidad en minutos nada más. En la mesa están esos, está Daniel Gómez Rinaldi Maya. El Brujito Maya. El Brujito Maya, exactamente, se vino con los colores de brujito, que le mandamos un beso, por cierto. Así es, bueno. Bueno, le queda muy bien hoy, ¿eh? Gracias, Sally. Ahora empezó a pelar, ¿va a seguir con las cosas cortas? Este es largo de un lado y corto de otro. A ver cómo es. Ahora, ahí es corto, de adelante. Y atrás, en esta graf. Pero espera ahora, porque ahí la tapaba el graf. Ahí. ¡Ay, qué linda! Naranjola. Lo de atrás, es más largo. Queda lindo. Atrás, ¿qué? ¿La manejan a control remoto? ¿Qué? Está el mejor manejado. Es la chica robot. Y adelante es un poquito más corto, ¿ve? Sí. Y se puede usar suelto, pero va a ser como bien suelto. Mi amor, para hacés así. Hacés así, mi amor. A la noche llega el chico y le haces track. ¡Track! Bueno. Bueno, color coral. Le abre así, ¿eh? Le abre así, ¿eh? El color coral. ¿Coral? Para el verano se usa mucho, queda muy lindo sobre la piel. Mirá, mi amor. Así que lo quiero ver con coral, lo quiero ver con coral. Color coral, mi amor, comiendo. Bueno, primero vamos a empezar a tomar sol, ¿eh? Así que cuando tengamos color, ahí lo vamos a hacer. Me queda muy lindo. Muchas gracias, Sally. Muy buenos zapatos, buena la cosa ahí, ¿eh? Muy linda, vaya bien. Ahí está Maya, oye. Chicos, qué mañana, qué mañana, qué mañana. Bienvenidos a qué mañana a un programa conducido por el maestro Ariel Reni. ¡Estalación! ¡Buen día, buen día, buen día! Acá comienza qué mañana, capollón en el aire. Estamos con todo, ¿eh? Vamos a pasar una linda, linda mañana. Hay mucha cocina de esta rica. Hago un carré de cerdo relleno con manzanas al caramelo. Unas lentejas con mandarinas. Sí, escuchaste bien. Todas las cosas parecen raras, pero quedan muy, muy bien como guarnición. Las batatas que hice ayer, las batatitas al horno, como tejas crocantes de batata, las hacemos en un ratito. Hoy es día de Bernardo Estamateas. Vamos a estar hablando con todo, ¿eh? Cuando las palabras lastiman, Bernardo Estamateas hoy, así que un gusto poder escucharlo. Siempre ayuda y mucho. Con la actualidad ya está Tatiana conectada, así que Tati desde la casa. Actualidad. Ahí estaba, ahí ya está gritando, ¿eh? Así que... Ahí está. Buen día, buen día, Tatiana. Ahí está, ahí está Tatiana. Muy bien, hoy vamos a estar hablando. Parece que vuelven los shoppings, chicos. Abren los shoppings, nada de ir como locos, ¿eh? Bien, tranquilos, así nos pasa lo de Brasil. Ya vamos a estar viendo. Hay un bono al turismo. Parece que se viene la ola, ¿eh? La ola de divorcio, parece que se viene. Así dicen, ¿eh? Así que, a gente, a gente, se vienen los hoteles alojamientos. Bueno, así que vamos a estar hablando... Noticia toda, toda, toda la actualidad, en minutos nada más. En la mesa están esos. Está... Daniel Gómez, Rinaldi, Maya. El brujito Maya. El brujito Maya, exactamente. Se vino con los colores del brujito, que le mandamos un beso, por cierto. Así es, bueno. Bueno, le queda muy bien hoy, ¿eh? Gracias, Ari. Ahora empezó a pelar. ¿Va a seguir con las cosas cortas? Este es largo de un lado y corto de un lado. A ver cómo es. Ahora, ahí es corto de adelante. Y atrás, en esta grava. Pero espera ahora, porque ahí la atapaba el grafo. Ahí. ¡Ay, qué linda! Naranjola. Lo de atrás es más largo. Queda lindo. Atrás que la manejan a control remoto. ¿Ve? Está el primero manejado. La chica robot. Y adelante es un poquito más corto, ¿ve? Sí. Y se puede usar suelto, capaz se queda como... Mi amor, para hacerse así. Hacés así, mi amor. A la noche llega el chico y le haces track. Le haces track. Bueno. Así, bueno. Color coral. Le abre así track. El color coral. ¿Coral? Para el verano se usa mucho. Queda muy lindo sobre la piel. Mirá, mi amor. Así que lo quiero ver con coral. Color coral, mi amor, comiendo. Bueno, primero vamos a empezar a tomar sol, ¿eh? Así que cuando tengamos color, ahí lo vamos a hacer. Lo queda muy lindo. Muchas gracias, Ari. Un muy buen zapato. Buena la cosa ahí, ¿eh? Muy linda, vaya. Muy bien. Ahí está. Maya hoy, ¿eh? Sí, ha pedido Nachito, miren. Este es el carré de cerdo que vamos a hacer hoy relleno, ¿eh? Un buen carré de cerdo relleno. Es enorme ese, ¿eh? Lo ven ahí. O sea, buen carré. Carré de cerdo relleno. Hoy hacemos acá, ¿en qué mañana? Relleno con manzanas al caramelo, ¿eh? Que quedan riquísimas. Y después con manzanitas al caramelo, más unas lentejas. Les ponemos a peritas un poquito de jugo de naranja o mandarina. Las salteamos y demás. Además, es como hacer un escabeche de lentejas, pero caliente y al minuto. Queda muy, pero muy rico. Y las batatas crocantes van a estar buenísimas. Ah, y les hablé de los crepes soufflé. No. ¿Vieron los soufflé? ¿Conocen los soufflé? Sí. Hago unos panqueques soufflé de mandarina. Que quedan buenísimos. Se hacen en el horno, crecen y están muy, pero muy buenos. Hoy tenemos muy buena cocina. Ricos. Les propongo decirles primero, buen día a la locutora, la número uno de la República Argentina. Buen día. Señora, ¿cómo le va? Está bien, muy bien. Muy bien, muy bien para todos. Se la ve muy bien hoy, más descansada, ¿no? Sí, puede ser. Ha dormido con el pupo al aire libre. Con el pijama atrás de él. Se vino con el pijama. Muy bien. Me gusta su cinturón, ¿eh? ¿Es de los años? Se le cae el pantalón, está cada día más baja. Pero para este cinturón es de cuando éramos chicos. Yo tenía uno así cuando iba al secundario de colores. Es divino. Es viejo. Ya está. Bueno, está muy bien, ¿eh? La ropa vintage de nuestra locutora. ¿En serio que es mi hijo? Sí. ¿En una pata no tenés zapatillas? Ah, sí. No, no, pensé que ahí está. No, está bien. Bueno, muy bien, muy bien. No, está bien. Bueno, Calu. Gracias. ¿Quiere mostrarles cómo está el clima desde la ventana? El día está hermoso. Miren, ahí está. La ventana de que mañana, hermoso el día, caluroso, máxima 26 grados, soleado, va a estar todo el día. Mañana se nubla, máxima 21, el viernes nublado, máxima 23 y el sábado, máxima 25. ¿A qué hora? ¿A qué hora se nubla? ¿A qué hora? ¿A qué hora? No es mi culpa. Seguimos en ¿Qué mañana? Séptima temporada. ¿Qué locura fue enamorarme de ti? Muy bien. ¿Por qué voy a ir al horno? Ah, no, 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 no las quiero ni mostrar. Bueno, bueno, quiere que las... Eh, estas, ¿qué? Escuchá el ruidito. Ay, ay, ay. Ah, acá vino el negrito que hace mucho que ni saluda. Ya, muy bien. Hola, buen día. Eh, muy bien. El ruido. Estas son las batatitas que estamos haciendo. Una vez que salen del horno, se enfrían, quedan crocantes. Están muy, pero muy buenas. Batatitas asadas, ¿eh? Con una técnica especial. Así que quedan muy ricas para acompañar. Carré de cerdo relleno con manzanas acarameladas. Bien. Por el otro lado, buen salteado de lentejas, unas legumbres secas que hace falta comer. Y vamos a estar haciendo, entonces, lentejas carré y, como les decía, buenas, buenas batatitas. El postre es un soufflé de mandarina crepe, crepe soufflé, crepes inflados que quedan muy, pero muy ricos de mandarina. Chicos, hay un montón de actualidades. ¿Están bien ustedes? Sí, ¿cuál es la técnica esa? ¿Te mudaste o no te mudaste? No, no me mudé. Ah, bueno, muy bien. No, no, me quedé pensando en la técnica esa secreta. ¿Cuál es? En un ratito. Ay, dale, Ariel. No, en un ratito, en un ratito. Estoy aprendiendo a cocinar. ¿Qué es ese color coral? El coral, que la rompe para el verano, para la primavera, porque queda muy lindo con la piel bronceada. Yo no estoy tan bronceada, pero bueno, quería contarte que... Usted sabe que ayer me llamó, ¿sabes? Te conté, el señor Chakra. ¿Quién? En serio, el papá de Maya. Y me llamó el papá, así que le mando un beso al señor Chakra. Afo, don Afif. ¿Eh? Afif. Afif. Afif, yo le digo Afi. Afi. Que no es la Afip, ¿no? Porque no, no, como... Por favor. Nosotros le decimos Afo. 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 Le llamo Afo para que la cuide, porque dice, mire, esta chica está bastante descopada. No, ¿por qué? Me lo dijo así. No, ¿por qué? No le gustó la puerta. Él besó en el programa y es de, si lo quiere mucho... Le mandamos un abrazo, a ver cuánto va a tomarse un café ahí a Libertad Divina. Bueno, ¿saben quién está en la casa? ¿Quién, Ari? Está Tatiana. ¡Sí, abre! No, no, se abre. Hola, Tatiana. De naranja también, como Maya. Esta fue la voz de coral. Sí, es verdad. Muy bien, muy bien. Tiene razón Maya, el color de la temporada. Claro. Muy bien, ¿cómo está la moda usted también, eh? ¿Cómo le va? Yo estoy muy bien. Estoy... ¿Al otro día me va a volver loco o está dispuesta a volverme loco? Me dijo, no, no, las compras del día. La madre no la hagas en el shopping. Y ahora no me va a salir con que puedo ir al shopping. Le dije, le dije que estaba haciendo presión en el infierno de la ciudad. Y miren, miren lo que tenemos para ustedes. Está musicalizado. ¡Vuelve! Cuando quiera vamos de shopping. ¿Quién paga? El mediodía puede ir al shopping, eh. ¿A qué hora abre? ¿Hoy ya están abiertos a las 10 de la mañana? A las 12 del mediodía ya podemos estar ahí. Va a tener que hacer filas. Si hay mucha gente, no queremos que pase, por supuesto, las imágenes que hemos visto en el local de Javan, en Brasil. Eso no, hay que ir. Pero ahí es que pasó, regalaban cosas. ¿Qué es? Es una locura. Era la inauguración número 150 de una cadena de tiendas muy importantes. El local fue, por supuesto, clausurado. Esto pasó en Belén, en Brasil, al norte. Así que, eso no, eso no. Los shoppings, por supuesto, van a tener un caudal, van a poder recibir, según su cantidad de metros cuadrados. Y no quiero nombrarlo, ¿no? Pero algunos están en el orden de las mil personas. Van entre mil y dos mil quinientas personas los shoppings más grandes. La gente que van a poder recibir. ¿Cuál? ¿Al Alto Palermo? ¿Al Corta? ¿Cuál? ¿Qué igual está nombrando usted? Yo no estoy nombrando ninguno porque usted me va a rezar. Pero, por ejemplo, el que está sobre la avenida Alcorta puede recibir mil personas. Sí. El que está en la avenida Corrientes, en la barrio de la Bajo, puede recibir dos mil cuatrocientas personas. Ah, mucho más grande. A la vez, en simultáneo, estamos diciendo. ¿Hable allá el de Panamericana? ¿El también de Vicente López? ¿El de Martínez? ¿El de la calle Bedia? ¿El de Bedia? No, el de Bedia está en Capital. Ese está bien, ¿no? Yo también decía. No, el principio de los de Capital. Ah, los de Capital. El Unicenter no abre. Chicos, ¿está diciendo más? No. Bueno, los está diciendo usted. A ver, estamos nombrando, es una publicidad. Estamos nombrando todos los que existen. Ni tampoco es que en la Argentina hay seis mil shoppings. Ay, no hay tantos. Es un servicio para que... Porque me hace bullying, Rinaldi. No, pero escúchame. Vos por ahí hablas de los shoppings. Y si no decimos si abren los de la provincia, el Unicenter. Por ahí la gente se va hasta ahí. La noticia al día de hoy es que abren todos los de Capital, incluso los más chicos, por ejemplo, el que está en el Solar de la Abadía, el Patio Bullrich. Todos los shoppings de la ciudad de Buenos Aires abren. Esos dos le pagan, ¿no? La noticia sobre la provincia. Yo sabía que tenía... Yo sabía. Yo sabía. Esos dos le garpan, ¿eh? No se va a lankear. Quise ya que nombró alguno a nombrar a los otros y usted, yo sabía que me lo iba a hacer. Bueno, vamos. Atención. No abren los cines, no abren los patios de comida. Protocolo muy estricto. Ingreso por una única puerta para que funcione el contador de personas. Te van a tomar la fiebre cuando entras al shopping. Como ya estamos acostumbrados en todo tipo de lugares a la pistolita que toma la temperatura. Y lo mismo en cuanto a los comercios. Tiene que haber una persona cada 15 metros cuadrados. Entonces, si hay ya gente, tal vez no puedas entrar y tengas que esperar un poquito manteniendo la distancia. Pero una buena noticia, porque los comerciantes pedían por favor abrir de cara al Día de la Madre. Así que vuelven los shoppings en la ciudad de Buenos Aires. Ya de a poquito, de a poquito van volviéndolas. Muy bien. Escúchame. Es decir, vuelven, pero ya se quedan abiertos ahora, ¿no? A no ser que pase algo grave. Sí, pero imagínate. ¿Cómo lo sacas? No, porque abrir... Si los se quedan abiertos, todo el esfuerzo... Como todo. Como todo. Está planificado para que se queden abiertos. Si hubiera alguna situación sanitaria por fuera de lo que está planificado, que los casos en la ciudad de Buenos Aires volvieran a crecer de una forma que se espera que no. No, estadísticamente siempre estamos hablando ya de una meseta alta, pero meseta. Mientras las cosas se mantengan así, está planificado que las aperturas que se hicieron continúen abiertas. Después siempre sabemos que puede haber que dar marcha atrás, pero no es la idea. Bueno, sí, aparte no nos dio un muy buen resultado tener todo cerrado. ¿Y el bono vacacional, sabés qué es? Escuché algo, pero no lo llegué a entender. Sí, sí, pero vamos a hablar de esto. Te acuerdo que venimos hablando de medidas para impulsar el turismo. Hablamos de los gastos en concepto de previaje que se podían cargar. Hay una gran respuesta a esto, a la posibilidad de cargar las facturas y que te devuelvan en crédito para el año próximo el 50%. Hasta 100.000 pesos. Hasta 100.000 pesos, a partir de 5.000 pesos en esta página, en previaje. Y ahora lo que se lanzó es el bono fiscal vacacional. ¿Cómo funciona el bono fiscal vacacional? Es para fomentar el turismo también y se le va a dar a aquellas familias que no cuenten con su ingreso, que no superen los cuatro salarios mínimos. Esto es 67.500 pesos. Las familias que en su ingreso no superen los 67.500 pesos van a recibir un bono por 20.000 pesos para usar en conceptos turísticos. Después los proveedores, ese bono que reciban lo van a poder aplicar a distintas cuestiones impositivas. Todavía no está reglamentado, ya lo vamos a contar, cómo hacer para aplicar, hay que inscribirse y cómo uno recibe ese bono. Pero es una nueva medida para impulsar el turismo que se dio a conocer ayer, un bono de 20.000 pesos para las familias que ganan. En su conjunto, menos de 67.500 pesos. Y la otra que también se confirmó ayer, lo habíamos adelantado, es la vuelta de los micros de media y larga distancia. ¿Para qué? ¿Para todo el mundo el que quiera subir su micro se sube y va nomás? Va a terminar sucediendo eso, pero al principio es para los exceptuados, los que tienen que viajar por algún tratamiento médico, porque tienen que ir a realizar su trabajo como personal esencial, porque son trabajadores golondrinas. En principio es para ellos, pero es el primer paso para que vuelva a reanudar el circuito de micros de media y larga distancia en el país. Ya confirmado ayer también, en la misma medida en la que se comunicó el bono fiscal vacacional. Así que todas medidas, como habíamos dicho, se está trabajando mucho en la reactivación del turismo. Se está pensando inyectar dinero para que la industria funcione y sea una buena temporada. Bueno, buenísimo. Esto está todo bien. Ahora tienen que abrir el país y a otra cosa, ¿no? Porque si no, todo esto al cuete. ¿Qué hay una pre... Sí, disculpame. Dígame, ¿no? Por favor. ¿Cómo anda en su casa la relación? Hermosa. ¿En casa? Hermosa. ¿No hay divorcio en puerta? Ay, ¿por qué? ¿Qué pacho? Si no, 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 no. ¿Qué divorcio quiere que haya? Y no, bueno, que no esté casada, igual se puede ir uno o el otro. No, no, es una cuestión de papeles. Pero dicen que hay una ola, se viene un boom, una ola de divorcios. Pero a un nivel altísimo. Quiero decir que durante la cuarentena ambos hemos pensado, yo me voy de acá, tres chicos, tres perros. No, no, no. O sea, todos los chicos lo pensaron, los perros lo pensaron, todos lo hemos evaluado. Pero escúchame. Pero de ninguna manera tan grave. No, pero dicen, ¿es verdad siete de cada diez dicen que pensaron en la posibilidad de tomarse el palo? Este es un estudio de ADECO que plantea que el 70% de los argentinos piensa que se viene una ola de divorcio después de la pandemia. Sí, no tanto. Pero mire, pero mire, piensan que se viene una ola de divorcio, pero hay un 50% que también piensa que se viene una ola de nacimientos. Así que es como partido, se ve que la gente se va a separar, pero que estuvo bastante activa durante la cuarentena. ¿En qué lado está usted? Si acá se viniera un nacimiento, vendría inmediatamente la separación porque mi marido se va. Ah, está bien, está bien. Acá, si eso sucediera, es la separación, así que no estoy en ninguna de las dos. Pero si usted me lo quiere convencer, yo no tengo problema, ¿eh? Le doy el teléfono, yo chocha. Ah, ¿usted quiere volver a ser mamá? ¿Quiere ser mamá? Sí, recontra. Está bien. Ah, y bueno, entonces lo va a hacer, lo va a hacer porque esas cosas con el tiempo, ¿no? De la convivencia y demás, a él por ahí un día le dan ganas. Usted dice que le voy a ganar por cansancio. Sí, o bueno, para si están enamorados, después culmina con un hijo. Bueno, le agrego otros datos que surgieron de esta encuesta. El 60% de los argentinos... No, espere, espere. ¿Varón o mujer quisiera tener? ¿Puedo elegir? Sí, pudiera elegir, exacto, sí. Ah, a usted le gustan las nenas. Usted es mamá de una nena, por eso. Igual, si es varón, lo vamos a querer igual. Por eso. A su nena la conocimos la otra vez, ¿se acuerda? Malena toca el tango. Bueno, canta en realidad. Canta el tango. Canta el tango. Bueno, pero entonces quisiera ser mamá de una nena. Si es para elegir, varón no sería la número uno, opción número uno. No, puede ser lo que sea, tío. Bueno, claro, todavía no elegimos así el sexo. No, todavía no. Bueno. Si puede ser que no sea caprichoso, como me salió Malena también, Malena salió muy caprichoso. Ya, y eso es mucho. Pero bueno, después vamos a, si me permite, vamos a hablar con su esposo, a ver qué piense uno de estos días, podemos hacer el Zoom con él. Me encantaría. Sí, y ¿sabe? Si quiere, para los que quieran practicar, para que venga una niña o un niño, usted lo pidió también, ¿eh? A ver si llegamos al vuelve, porque vuelven los albergues transitorios. ¡Apa! Muy bien. ¿Cuándo vuelven? ¿En todo Buenos Aires? No, no vuelven en todo Buenos Aires. No, y donde va el de Gran Buenos Aires, los que están del otro lado de la General Paz. ¿Abren? Esos todavía no, esos todavía no, pero ya abren San Miguel y José C. Paz, así que si esos abren, seguramente tengamos... Hasta ahí no llega, May, hasta ahí ni... No, hasta ahí no llega. Hotelera, totalmente. La alegra, pero no abren, ¿eh? No, no, me alegro por la industria hotelera. De todos los empresarios, claro. Y de un montón de personas, creo que vivían de ellos. Bueno, escúcheme, ¿hay casamiento para usted o no? Una de nubes. ¿Qué? Una de nubes. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ayer me dijo que yo pase a buscar un jugo de chocolate. ¡Papalala! Sí. Y yo fui y esto estaba, mire, le quiero mostrarlo. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver si lo tenemos, porque yo... ¡Uh, uh! Se lo comieron todos. Fue, ¿sabe quién fue? Harry, nuestro sonidista, que es una cosa cuando está la comida. ¡Harry! Yo le decía a Harry, de Harry... Pero usted me dijo que me iba a guardar. Yo no le... Esa era la torta. Mire, le guardé, ahí hay un poquito de mousse, creo que quedó. No, escúcheme. No, escúcheme. Es uno de los mostres más ricos que hemos comido. Sí, pero escúcheme, yo le guardé la mousse. Sí, yo la vi a Harry. Torta no puedo, porque la gente, cuando termina el programa, come. Pero mousse le guardé. ¿Y dónde la guardó la mousse? Y crema pastelera. No, fue Harry. Harry le dijimos, es para Tati, es para Tati. Hay mousse de chocolate, la que le guardé a... En la manga, la Tatiana está, ¿no? ¿Esta quiere que se la muestre como para que no mienta? ¿Para que vea que no le miento? No, yo le creo. Créame. Nunca le confrontaría a... Usted me lo dice, yo le creo, hoy voy a mostrar la lengua y la dejá, porque ahí se fue a buscarla. No, te vamos a mostrar. Muy bien. Mire, yo no quisiera mentirle, la mousse de chocolate yo la guardé. Deme, deme, Chirito, sin miedo, para que ella vea que está preparada. Esto es un reality. Dame una cuchara, una cuchara, una cucharita. El caso del mousse. Hoy Tati se siente defraudada por sus compañeros. Y Ariel le demostrará que todavía la quieren. No hay cucharita, ¿no? Bueno, miren. Eso es fotográfico, directamente. Rinaldi se entrometerá para arruinarlo todo. Maya come en vaso la mousse. Y Maya será la rubia mala. Que mañana, un reality en vivo. Bueno, está bien. Bueno, Tati. Mi marido no quiere tener un hijo y ustedes se comen la mousse de chocolate. Le agradezco. Si viene, tiene su mousse en la heladera. Una víctima. Le prometo. Nos vamos al corte. Tati, hasta mañana. Besito. Chau, Tati. Chau, chau. Ya seguimos en el reality de que mañana no se muevan. Vamos, vamos, vamos. Seguimos en qué mañana, séptima temporada. Vamos, vamos, vamos. Acá estamos con todo, ¿eh? Acá de Los Santos hoy no está. Bueno, tenemos buen equipo, igual de camarógrafos. Vino de Los Santos, chicos. Vino de Los Santos porque llaman de la casa si digo que no vino, ¿eh? ¿Se fue? Lo fueron. Bueno, bien, de Los Santos, un beso grande. Estamos con todo hoy, ¿eh? Tenemos, ah, ¿saben que tenemos los camarógrafos que hacen diferentes trabajos? Está Pablito, que está haciendo, sí. Ay, esos ojitos me encantaron. Buen día, Pabrito. Ficaresco. ¿Cómo le va todo bien? Buen día, temprano hoy ya. No, 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 nada más te quiero decir si pensó, tiene una batería interesante hoy. Vos sabés que alguna tontería siempre se me ocurre. Porque lo vi pensando acá al lado hoy, inspirándose. Sí, me están inspirando, fui a conocer acá. Bien. Este, bueno. No, nada, iba, te cuento, si querés, ya que estamos. Sí, porque después vamos a volver, ¿eh? Bueno, iba un ajo con su mamá. ¿Un ajo? Sí, caminando de la mano. Por acá, Palermo. Y el bebé ajo le dice a la mamá, ¿podés ir más despacio que me agito? Y después se pusieron a cantar. ¿Qué cantaban? Hasta ajo. 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 Bien, Pablo, me rompís. Está pilado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se inspiró. No, no, tiene otro, pero yo prefiero, vamos a volver, vamos a volver en minutos. Después, 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 es Pablito, ¿eh? Muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Escúcheme, estoy emponchado. ¿Tiene frío? En la espaldita. Bueno, tiene la camisa de los corazones. Ah, sí, porque estoy muy enamorado, Rinaldi, chicos. Escúcheme, hoy la columna, bueno, sería... Hoy la va a romper, ¿eh? Sí, no, usted la va a romper con los sartenazos, pero hice algo específicamente para usted que son las críticas. ¿Qué? Sí, cuando las palabras lastiman, Daniel Gómez Rinaldi. Y quiero que lo escuche, porque ¿sabe quién está ahí? Sí. Música, por favor. Ah, no, no. No, música de Bernardo. A ver, Harry, te vas a avivar algún día. Y subió la música, no más. Música, por favor. Cámbiame la música. Cámbiame la música. Buen día, Bernardo. Está Bernardo, hola. Mirá, te hacemos tan, 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 tan. Buen día, ¿cómo estás, Ariel? Muy bien, muy bien. Bernardo, no le pude dar la bienvenida con nuestra música, porque está Joven Manos de Tijera. Ahí está. Ahí está. Bernardo. Ahí está, ahí está. Tarde, pero seguro. Exactamente. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, todo muy bien. Efectivamente, como decías, las palabras pueden curar o pueden lastimar. Las palabras pueden construir o pueden destruir. Hablar nunca es un acto inocente. De hecho, todos recordamos palabras lindas que nos sanaron, nos acompañaron, ni palabras que nos lastimaron, nos hirieron y demás. Además, siempre antes de un golpe físico hay golpes de palabras. Pero, perdón, Bernardo, una pregunta para saber. Las palabras que dicen otros, las palabras que vos mismo deciste, pueden hacer mal a vos mismo. Así es. Tenemos que hablar bien de nosotros a nosotros mismos, jugar de locales y no de visitantes. Hay gente que tiene un yo evaluador muy castigador. Entonces, vive dándose con un palo. Y a veces el maltrato viene del otro. No tenemos que subestimar el maltrato verbal. Siempre, todo maltratador es una persona insegura. No todo inseguro se vuelve maltratador, pero el maltratador es una persona insegura y utiliza las palabras para lastimar, herir, destruir y demás. Y dentro, a veces las palabras dejan una herida invisible, dejan una huella que nos puede acompañar a lo largo de la vida. De hecho, mucha gente recuerda y dice, mi papá me insultaba así, mi mamá me decía esto, en el colegio me hacían bullying de esta manera, etc. Entonces, hay distintos tipos de palabras que lastiman. Si te parece, arrancamos con la crítica que anunciaste. Dale, me parece muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que una cosa es proponer, aportar, mejorar y otra cosa es criticar por criticar. O sea, si lamos fino, la crítica constructiva no existiría. O sea, una cosa es corrijo, aporto algo, y otra cosa es la crítica que nace de la frustración. La intención no es aportar, la intención es destruir. Y lo primero que tenemos que decir, Ariel, es que hagas lo que hagas, te van a criticar. No importa lo que hagas y cómo lo hagas, va a haber alguien que te va a criticar. Por eso tenemos que hacer una lista con la gente que pensamos fracasar. Porque hay gente que haga lo que hagas, te van a criticar. Entonces, cuando te critiquen, le decís, disculpame, ¿cómo es tu nombre? Ah, no te tenía la lista. Y lo agregamos en la lista. No sé si escuchaste. Va a ser grande, cada vez más grande la lista. A veces se va agrandando, porque, ¿no? Como le decía una vez, una persona dice, no, me criticaron a un mentor, ¿no? Y estoy muy mal, y le dicen, mirá, yo tengo un grupo de amigos que no los critica nadie. Si querés te los presento, dale. Y entonces los llevó al auto, los llevó al cementerio. Acá están los amigos, nadie los critica. Bueno, tampoco sabría si están así, ¿no? Porque la crítica nace de la frustración. Cuando yo estoy frustrado por algún área de mi vida que no logro identificar o que identifico, desplazo mi malestar, mi bronca, y quiero frustrar al otro. O sea, que muchos frustrados se dedican a frustrar al otro. Y la crítica, a través de las palabras, lastiman. Por eso la ley de los tres tercios, no sé si la escucharon, que dice que todos tenemos un tercio de gente que nos ama, ¿sí o no? Si tenemos un tercio de gente que nos odia, ¿sí o no? Sí. Tenemos un tercio de gente que no nos conoce, nunca habló con nosotros, pero opinan de nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos en la gente que nos quiere. Dice que una vez estaba un señor dando una charla. Entonces dice, bueno, hagan las preguntas escritas, por favor. Juntan los papelitos, cuando los abre, decía grandote, idiota. Hoy, dice el conferencista, es la primera vez que me ponen su nombre y no me ponen la pregunta. Lo importante, no engancharse. Y hay una técnica muy buena que podemos utilizar cuando nos critican. ¿Cuál es? Que consiste en decir y, con un poquito de expresión, ¿no? Por ejemplo, Ariel, te vestiste mal. Y, ¿y qué pasa? Sí, estás despeinado. Mirate al espejo. Y minimizar, la conjunción y la tiba, llamada ahí, y minimizar. No engancharse. Y yo le digo, cuando doy las charlas a los adolescentes, le digo, mirá, vos estás en la cancha, en la tribuna. ¿Qué gente tenés? El que te quiere, vamos, dale. El que te detesta, sos un desastre. El que te enseña, flaco, pasala, mirá para acá. Y el que mira, porque no, indiferente. Pero, ¿quién está en la cancha? Uno, jugá el partido que vos querés. Andá detrás de tus sueños. No vivas creyendo que sos un billete de 100 dólares que te va a querer todo el mundo. Eso es una ilusión. Ni tampoco tener la creencia falsa de que si yo trato bien a todo el mundo, soy amor, todos me amarán. Bueno, falso. Hagan lo que hagas, alguien te va a criticar. Bueno, es difícil, ¿no? Que no te hagan mal las críticas, digamos. Pero también cuando uno lo racionaliza y digamos, hay mucha gente, había un señor que terminó en la cruz. Y supuestamente hizo todo bien. Así es. Bueno, la envidia, la crítica, muchas críticas nacen de la envidia. Me da bronca que a vos te vaya bien o que tengas eso y entonces lo critico, lo descalifico. Fíjate, por ejemplo, acá traje una placa, no sé si el señor director puede ponerla para ver, del músico. Acá tenemos un músico. Violín. Tenemos un músico, terminó de dar un concierto y todo el mundo aplaude. Pero hay dos. En el palco, con los brazos cruzados, diciendo este es un desastre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo le daríamos a los músicos? Ignorarlo, ignorarlo. El dos muertos de alma y pata sucia. Sí, primer camino, disfrutar del que te aplaude e ignorar a los dos del palco. Obvio, papi. Segundo camino, mirar a los dos del palco e ignorar a los que te aplauden. Y estás todo el día, vos te pareces, esos dos que estaban ahí, mirá cómo me miraban. Tercer camino, disfrutar del que aplaude y mirar al que no me aplaude y decirle voy a seguir creciendo hasta que me termines de aplaudir. Transformar la crítica en crecimiento, transformar la crítica en un desarrollo personal, en crecer, no hundirnos. Tomar, si algo de esa crítica, aunque estuvo mal dicha, nos puede servir, lo tomamos y si no, lo descartamos. Pero siempre pararnos primero en celebrar lo que nos sale bien, no pararnos en el que vive criticando porque está enojado. Bernardo, te hago una pregunta. Vos antes dijiste que no existe la crítica constructiva, pero suponete el señor que tocaba ahí el violín y realmente hay un amigo, una persona que lo quiere y hay algo que hace mal y le dice, che, está bien, pero tendría que hacer tal cosa. ¿Eso no es crítica? ¿Eso es una opinión? ¿Cómo se llama? Eso es un aporte. Ah, eso es un aporte. Le estás aportando algo. Obvio que hay que marcar los errores. No es que hay que grande. No, che, mirá, acá podrías mejorarlo así y tal vez te convendría no separarte en este lugar del escenario, lo que fuese. Hay un aporte, hay un deseo de corregir, hay un deseo de crecimiento. Está bien, coloquialmente uno lo dice, che, te hago una crítica constructiva. Está bien, pero si la hemos fino, en realidad, la crítica de por sí no quiere aportar nada, quiere lastimar al otro. Entonces, está bueno marcar los errores porque la palabra éxito se escribe con la palabra error. Claro, nuestros grandes logros, en realidad, son ex fracasos, ex errores que transformamos en crecimiento. Ahora, otra cosa, como te decía, alguien está frustrado, alguien está enojado y dice, pero mira la remera que se posa, pero ¿por qué te habla así? Mira esos dos cuadros que están ahí. Bueno, uno se enoja con áreas de su vida y vive criticando. Esa sería una de los caminos para lastimar al otro. Si querés, te nombro otros. Sí, a ver. Bueno, la agresión verbal, el que ya te agrede, ya te descalifica directamente. Hay distintos tipos de técnicas que podemos practicar. Obviamente no hay una sola, hay distintos caminos asertivos. Te nombro algunas cosas prácticas. Por ejemplo, cuando alguien te descalifica, vos ni lo conocés a esa persona. Le decís, lo voy a tener en cuenta, muchas gracias. Chaucito. Punto. Yo le digo el triple. ¿Y te vas? No, Rinaldi. Me dices gordo y vos, mi amor, eso es un tonel. No. Es como el mal ejemplo, Rinaldi. Lo voy a tener en cuenta. Te voy a tener en cuenta. Esa sería una. Otra técnica. La técnica de los monosílabos. Ajá. Y vas cambiando de vocal como para no aburrirte. Hay que ver lo que haría Rinaldi, ¿eh? ¿Qué haría usted cuando le dicen algo? Le di así. Gracias, David. Le dice de todo. Le digo, mirate un espejo, mi amor, que se te rompe. No, Rinaldi. Claro. Bueno, el ideal sería no tratar de engancharse. Porque acordate que cuando alguien te quiere maltratar, eligió la pelea. Y aunque vos le ganes, perdiste, porque no es tu pelea, la eligió el otro. Ah, mira, buena idea. Entonces, la técnica de, este, de, ajá, ajá. Y hay otra técnica muy buena que se llama la técnica de la confusión. ¿Cómo es? Por ejemplo, alguien te dice algo para herirte y vos le decís algo así. Mirá, el viento sopla, la montaña está firme, pero el sol observa. Pensalo. Ah, y lo conforme. Entonces, te mira, te va. ¿Qué le dijiste? Una reverenda tontería como la que acabo de inventar recién. Está bueno. Pero si lo decís, como si lo hubiese dicho Platón, más o menos. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Lo decía mi abuela, siempre me lo decía. Tanto va el cántaro la fuente que pájaro hermano. Aquí lo uniste dos, claro. Le mezclaste dos. Pensalo, le decís. Como el cerebro siempre busca la coherencia, la persona queda confundida. Lo importante es no explotar ni tampoco implotar. No morder el anzuelo. Porque la persona ya planificó el querer lastimarte, el querer que te pongas mal. Entonces, no engancharse. A veces otra técnica es reírse. Otra técnica es reírse. Che, se te está cayendo el pelo o no, me está creciendo la cara. Vos sos medio tonto, sí, de lunes a viernes, pero sábado y domingo completo. Es lo que se llama la ironía asertiva. No engancharse. ¿Viste esa gente que te habla en chiquitito y te dice, muy lindo el programita. Sí, mi amor. La charlita, qué lindo el librito. Te hablan en chiquitito. O lo que se llama también robo de mérito. Vos tenés trabajo gracias a mí, andás a ver vos con quién hablaste. Siempre te descalifican, te quitan mérito. O vos lo lograste por mí. Si vos no estás conmigo, ¿sabés qué? Vos no llegás a ningún lado. Entonces, esa es otra manera que no hay que minimizar, porque recordemos que siempre, siempre, antes de los golpes físicos hubo golpes de palabra. No tenemos que minimizarlos y estar atentos. La descalificación como las burlas son conductas de inseguridad. Toda persona maltratadora es una persona insegura y por eso utiliza las palabras para controlar. Entonces, ¿qué hacen? Te achican, te descalifican, te empequeñecen como una manera indirecta de decir, yo soy mejor que vos. Vos te equivocaste, yo no. Yo soy mejor que vos. Es por la negativa, tratan de demostrar superioridad. ¿Y por qué? Porque se sienten menos, porque tienen inseguridad. O sea, para pelearse hacen falta dos. Exacto. ¿Y las burlas qué son? ¿Cómo se usan las burlas? Bueno, el burlador es una conducta típica infantil, ¿no es así? Es exagerar algo del otro porque es una manera de decir, a mí no me pasó. Uy, te tropezaste, qué tonto, ja, 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 ja. Entonces, yo no me tropecé, yo soy mejor que vos. Hay una técnica para practicar con nuestros hijos para el bullying, que se llama frases de cierre. ¿Qué significa la frase de cierre? Es enseñarle a nuestros hijos. Levantar la mano, enseñarle esto, mirando a los ojos y decir, no me hables así que no me gusta. No me hables así que no me gusta. Entonces, jugar con los chicos, hacer un roleplay. Por ejemplo, tonto, gorda, las cosas que les puedan llegar a decir a algunos chicos en el colegio. No me hables así que no me gusta. No me hables así que no me gusta. Te vas y se lo decís a la maestra y a nosotros, tus papás. Entonces, intercambiar los roles y entre juego, juego, no me hables así que no me gusta. Porque, ¿qué le pasa a muchos chicos cuando se burlan? Se quedan callados, tragan bronca y después les da mucha bronca que no reaccionaron. Tampoco hay que decirle a los chicos, peleate, pegale, porque la violencia es una conducta que nunca resuelve nada. Frases de cierre. Tenerla de memoria, automatizada, no me hables así que no me gusta, no me hables así que no me gusta. Y se lo decís a la maestra, a nosotros, y nosotros, como papás, nos vamos a encargar del tema. No decirle, resolvélo vos, es un tema de varones, nada. Ir al colegio, armar alianza con los profesores, no pelearnos con los maestros porque somos aliados. Y buscar todos los personas, el que hace bullying, el que observa, el que se burla, el que recibe el maltrato. Y trabajar sobre todo para cambiar esta conducta. Está bien, buenísimo, buen consejo ese. Más que nada para los chicos y demás. Sí, que la pasan muy mal. Y Bernardo, ¿y qué es el silencio castigador? Bueno, lo descubrió en el ejército un psiquiatra, se llama pasivo-agresivo. Descubrió que había determinados soldados que le daban una orden y le decían, sí, mi capitán, y por dentro o hacían la tarea mal o la hacían despacio o no la hacían. Entonces se descubrió que hay gente que castiga con el silencio. Entonces son personas que no se animan a decir lo que sienten. Inventa una situación. Ella le dice a él, mi amor, vamos al cine. Bueno, cuando se puede ir al cine, ¿no? Él le dice sí. Sí, pero él no quiere ir. Pero no se anima a decirle que no, porque eso va a traer una pelea. Van al cine, él se queda en silencio. Ella lo mira y dice, ¿estás bien? Sí, le dice él. ¿Te pasa algo? No. Pero debe, seguro que tiene cara de culo. Se quedó, la castigó con el silencio. No le habla. Vos querías venir al cine. ¿Qué es lo que querés? O, por ejemplo, mi amor, mira, hay que comprar estos cinco productos. ¿Podés ir a comprarlos? Sí. No quiere ir, pero no se anima a decir lo que sienten. Y trae tres. Y los otros dos me olvidé. Entonces, es una venganza indirecta, inconsciente y a veces un poquito consciente. Si lo hago en casa. Como no me animo. Si eso lo hago yo en casa, tengo que volver a comprar los otros productos. Claro, bien hecho. Bueno, es muy importante que podamos decir lo que sentimos. Mira, no tengo ganas. Voy a ir, porque está bien, pero no tengo ganas. Animarnos a decir lo que sentimos. ¿Viste cuando a veces vos llegás tarde a un lugar y decís, che, perdoname, llegué tarde, disculpame? Y el otro te dice, no, no, no hay problema. Y por dentro está que estalla y ahora la próxima, quien llegó tarde, el otro. Te pasó la factura. Se la cobra. Se la cobra. O le decís a los chicos, levantá los juguetes. Y el le dice, sí, levantalos. Sí. Y despacito se va agachando, va levantando, se va vengando, ¿no? Entonces, o esa gente que te habla suavecito, en voz calma, y te dice, disculpame, vos siempre te vestís así como un ridículo o solo por hoy. No. A mí me lo dicen todo el tiempo eso. No lo estás tomando a mal, ¿no? Disculpame si sos tan sensible. Y al estilo Hannibal te van descuartizando. Claro. Te van desmenuzando. ¿Y qué haces con eso? Sí, y todo con tranquilidad. Y vos te quedaste y encima te decís, disculpame, no sabías que sos tan sensible. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Estamos sucediendo. Me gusta. Y te van descuartizando. Por eso usar palabras que construyen, que edifican, usar más la palabra extraordinario, maravilloso. Fantástico, soy fantástico. Fantástico, más el humor, preguntar más y afirmar menos, palabras que expandan. Acordate, Ariel, equipo, hoy no nos podemos abrazar, pero las palabras pueden entrar a lo profundo de nuestro espíritu. Las palabras nos curan. Decía el sabio Salomón en un libro muy lindo llamado Proverbios, decía, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Muy bien, muy bien, muy bien. Da para pensar y mejorar siempre. ¿Viste la anécdota esa, Ariel? No sé si se las conté, de Víctor Frank, que estaba en el campo de concentración en Auschwitz y un compañero le dio un pan y le dijo, esto es para usted. Y dice Víctor Frank en el libro, me encanta a mí esta anécdota, dice, el pan alimentó mi cuerpo unos minutos, pero la mirada y las palabras alimentaron mi alma hasta el día de hoy. Es muy lindo. Buenísimo, la actitud, la buena actitud, está muy bien. Bien, Bernardo, ¿hay encuentro? Por supuesto, hoy a las nueve de la noche. El miércoles pasado fue impresionante, Ariel. La gente que mira el programa es maravillosa, buena onda, le encanta el programa, la pasa bien, se divierte, se informa, se entretiene, aprende. Así que hoy a las nueve de la noche vamos a hablar de ansiedad, miedos y fobias. Vamos a hablar del ataque de pánico, todo eso. Nueve de la noche por mi Facebook, Bernardo Estamateas, pueden seguirme, obviamente gratuito. Y por mi Instagram, o por mi Instagram, arroba, Verstamateas, hoy de nueve a diez de la noche, todos los miércoles, un clásico, una extensión del programa de Ariel Rodríguez Palacio. ¡Bien! ¡Bien a dos! Entonces estamos a las veintiuna ahí. ¡Viva los aplausos! Muy bien. ¿Cuánta gente se engancha, Bernardo, más o menos? Y hubo seis mil el miércoles pasado y siete mil y pico el anterior. Muy bien. Mucho, muy bien. De treinta y un países, Ariel, es impresionante la gente y la necesidad de preguntar, de compartir. El miércoles pasado, perdón. Era libre el miércoles pasado el tema. Exactamente, y la gente preguntó, pero lo que más predominó fue temas de ansiedad, vivo pensando todo el día, ataques de pánico, tengo miedo a enfrentar. Así que bueno, hoy pensamos hacer ese tema, igual vamos contestando todas las preguntas y la cantidad, porque siempre pregunto, toda la gente del programa de Ariel, por favor, y la gente feliz. Y bueno, una alegría, como siempre hemos dicho, Ariel, nos curamos hablando y nos curamos estando juntos. Bueno, buenísimo. Entonces que hoy a las veintiuna vamos a estar ahí todo. Vamos a llevar una bandera ahora, eh, ya. Sí, me parece. Muy bien. Si no molesta, vamos a tener bandera los de que mañana. Sí. Muy bien, bien, excelente. Y si algo de lo que preparás ahí querés enviarlo para que... Para tu casa eso va a ser. Opa. Para que los... Claro. Podemos sortear ahí a la gente. Yo voy a sortear hoy cinco libros de calma emocional, sí, que nos manda a la editorial, lo vamos a sortear, etc. Pero si querés colaborar también con algún plato. Mira, Bernardo, a mí no me gusta... No quiero comprometerte. No, 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 me parece bien y a mí no me gusta difamar, ni hablar indirectamente, ni nada. Pero siempre y cuando alguien que está en la mesa deje algo. Claro. Opa. Rini. Bueno. No sé si va a... Gracias, la verdad. Bueno, bueno. Tengo tu inquietud esta noche a las nueve y el miércoles que viene te digo qué me dijeron. Bueno, dale. Bernardo, te mandamos un beso y buena semana y suerte y a la noche ahí estamos todos. Lo mejor. Con Bernardo Tamatea hasta las 21. Chau. 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 Sí. Muy bien. Bueno, le digo a usted más buenas palabras, ¿eh? ¿Y usted quiere darle a los sartenes? ¡Sartenesos, vamos! ¡Sartenesos número 24.720! ¡Sartenesos, Danielito! Anoche hubo una sorpresa en la televisión argentina. ¿Qué pasó? Por un lado está el cantando y por otro lado está el masterchef. Pero hoy, esta mañana, voy a hablar de una sorpresa que recibieron en el piso del cantando. Yo nunca hablo de esto, pero la sorpresa valía la pena. ¿Qué pasó? ¿Quién apareció en el set de donde se hace el cantando? ¿Quién? Claro, exacto, gracias. Divina, me voy a tener una estrella invitada, ¿sí? Y el look espectacular. Obvio. ¡Bravo! ¡Bravo! Natalia Oreiro. Chicos, ¿por qué destaco esto? Porque la mayoría de los chicos... ¿Y el chico quién es? Jay Mamón, que es un divino, que es un genio, que es conductor con calo, ha trabajado, es humorista, es actor, es todo. Jay Mamón. Gracias. Que desarrolló una linda amistad con Natalia Oreiro. Y Natalia Oreiro, mi amor... Divina. Apareció, él está haciendo un popurrí, porque él era... Él se llamaba homenaje, entonces los que participan del certamen hacían un homenaje. Él se lo hizo a quién? A Natalia Oreiro, que hizo que digan lo que quieran, es el tema. ¿Por qué? Porque dice que Natalia es la diversidad. Viste que ella enfrenta a todos, por ejemplo, representa a todos y en Rusia se enfrentó a todos poniéndose una remera en un reportaje. Viste que en Rusia estaba castigado, o sea, gay, lesbiana, trans, lo que se sea, bueno. Así que, gran sorpresa para el público, tuvo con Natalia Oreiro en el piso, el jurado también, y los participantes, así que, bien, Natalia Oreiro. Ah, y la ropa que tenía. El look y la máscara, esa la queremos todos. Mañana viene Mayasí. Un beso, querida Natalia Oreiro, qué linda sorpresa que le diste a todos. Pasamos a alzarte a su número 34.620. ¡Nueve! Y hablando de sorpresas, ayer la colega Laura Uffa estaba entrevistando a Franchela. ¿Y? ¿Qué pasó? Y le dijo, ¿tendriste que ganaste un premio? ¿Y? Franchela, ¿qué? Exactamente. Le dijo que ganó, Laura Uffa le dijo que había ganado por el robo del siglo, la película que había hecho en el festival en la Costa Brava Española, por la película del robo del siglo, de Ariel Winner. Y él no sabía nada, así que, flor de sorpresa, y él dijo, estoy muy gratificado por el reconocimiento y que le hubiera gustado estar ahí. Pero, viste, no se puede, Guille, no se puede estar ahí. Así que, bueno, te felicitamos por este premio, ¿eh? Es una película que la rompió. Totalmente. Así que, ganó también Juliette Vinoche, ¿ves? Ahí está Juliette Vinoche, ahí al lado, por interpretación femenina. Bueno, a Juliette, que nos mira a todas las maneras, y a Guillermo también. ¡Un piso grande! O sea, tenés el número 45640. ¡Nueve, Daniel! Chicos, me pidió cuando Dani me dice... ¿Qué dijo? Le pagan, ¿no? Le sigues dando el... Bueno, no digas al aire eso, no lo tenías que decir. Me dice, te agradezco que me hayas puesto en tu columna, tan potente, tan polémica. ¿Qué dijo potente ella? ¿Qué? Sí, me depositan, me depositan, pero no digas nada, no digas nada. Pero si se lo depositan, no le queda mucho. ¡Oh, blanqueamiento! A mí también se lo mandan en un sobre vía avión. ¿Pero puede? Sí. Ah, por gentileza, Aerolíneas Argentina, ¿te acordás que se decía? Bueno, el chico me dijo, gracias Dani porque me publicaste con Louis Vuitton. Y me dice, Dani, me haces el favor, me ponés esta fotito, me dijo... ¿Qué? ¿Luis Vuitton es esponsor de este, no? También, pero no digas nada. Me dice, Dani, me ponés, si me sacás el grafo un minutito, me dice, mirá divina. Es Nike. ¿Qué dice? Ni te embarques. Ah, no te cases ni te embarques, dijo. Y la cartita y todo, la zapatillita y la cartita que no se ve bien. No, las zapatillas son Nike. Es de Cristian Nike, pero la otra es de Cristian Dior. Pero esta Nike es una fusión de Dior y de Nike. Mi amor, ahí lo tenés. ¿Quién sabe, sabe? Muy bien. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Son en la misma empresa? ¿Qué otro? ¿Luis Vuitton? No, es de otra empresa. Yo no quiero repetir las empresas porque me va a llevar la carta documenta. ¡La canchera, eh! Chicos, le mandamos un beso a Wanda. Mándanos a algún pasajito, algo. Chicos, ¿harten a hacer un número 52.750? ¡Nueve, Danielito! Chicos, ayer estuve consternado. ¿Con Susana? No, terminó, sí, ahora después de un rato viene. Terminó el programa y entró la consternación a mi cuerpo. ¿Consternación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dicen, escuchá, consternado con esta noticia. Me dicen, Cristiano, consternado. Cristiano Ronaldo con COVID. Marcadito. Y yo le dije, a mí que me importa. ¡Ay, qué es eso! Pobrecito, pero un minuto después me dicen, mire esta imagen. ¡Desnudo! Cristiano Ronaldo, ¿cómo? ¡Desnudo! Pero, ¿por qué desnudo? Bueno, chicos, yo les cuento a la gente que se sonrojo. Que en los vestuarios... Si te duchás, andas a bola. Claro, cuando terminas de jugar. Pero el otro no es medio raro con los botines y las medias. Porque estaba medio vestido el otro, raro. Yo le pregunté a Georgina, la mujer argentina de Cristiano. Es raro, es raro. Chicos, a ver si le puedo explicar. Le pregunté a Georgina, que es la mujer argentina de Cristiano. Le digo, no entiendo la foto. Georgina, me explica. Me dice, Cristiano se había bañado y se había puesto el gel en el pelo. Le digo, ¿y el otro? Me dice, el otro no usa calzoncillo. Daniel me dijo, bueno. Hay una heladerita ahí abajo. Bueno, vino el otro vestido. Pero el otro no es de otro vestido. Pero tenía la cerveza. Uno es español, claro. Sergio Ramos. Ah, mirá, Sergio. Bravo. Sergio, querido, te mando un beso grande. Bueno, le pregunté. Pero viste que acá cuando terminan los partidos lo van a saludar a Messi. Porque eran compañeros en el Real Madrid. Y este caso era porque eran compañeros y se juntaron. ¿Cómo lo recibió, Cristiano? Qué bola. Bueno, chicos, la noticia hoy, más allá de esta foto, es que hay un productor argentino que lo quiere unir con la uruguaya, Mónica Farro. ¿Tenemos la imagen de Mónica Farro? A ver, ¿qué hace? Porque quiere hacer una película erótica. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Este no la acercó? Mirá. Ahí está. ¿Qué es eso? Que un productor argentino quiere unir a Cristiano Ronaldo con Mónica Farro en una película erótica. Mirá. Mirá. Mi amor, es lo que se habla para el verano. ¿Qué sé yo? ¿Quién va a viajar? Los dos marcaditos. No, Mónica Farro es una bomba uruguaya que está en Argentina, es de su marido. Bueno, mi amor, la idea es que los van a unir a una película erótica. ¿Cómo se va a llamar la película? ¿Rinaldi? ¿Sabes cómo se llama? Mi amor, se va a llamar Los espadachines y la aventura en el verano. ¡Bien! Y la aventura en el verano en el Mar del Plata. Ah, muy bien. La arenita caliente se llama. Chicos, un beso. Primero a Mónica, porque la adoro a Mónica, a su marido también, Leandro, a Ronaldo, a Georgina y al otro jugador, ¿cómo se llamaba? Ramos. Y a Sergio Ramos. Y a Pepe. ¿Y quién era el otro? Pepe, el arquero. Claro. No, no era arquero, pero bueno, yo soy defensor. Qué bueno que sabes de fútbol. Sí, un montón, no sabes. Un beso a todos, chicos. Los chartenazos, número 64.760 y se ríe, Leti. ¡Bien! Me amó todo un cabrón de Susana. A ver, la vamos. ¿Qué pasó? No, no, chicos. Está en Uruguay todavía. La vamos. ¿Sabes el malestar que tuve anoche? El perro otra vez. No, me pasan un video. ¿Carauché? Sí, le digo, mira, lo ignoro. No, no pude, lo tuve que mirar. Entonces está alguien que yo quiero mucho, por eso mi indignia, porque si yo no quisiera tanto ver al diseñador Benito Fernández, que lo adoro. Benito, a partir de hoy te dejo de querer. ¿Qué? Yo tuve invitado a un programa y hablaste mal de Susana. ¡No! Y no te lo voy a permitir. ¡Rinaldi versus Benito Fernández! Lo que pasa es que Benito es amigo de Huberto Roviralta. Huberto Roviralta estuvo casado con Susana Jiménez. Sí, el exenicio del coso. Exactamente. Estuvo en un programa hablando de otra versión. ¿Qué otra versión, mi amor? Culpaste a Susana. Dijiste, no te lo voy a permitir. Dijiste que Susana lo había engañado a Huberto I. Y no te lo voy a permitir, Benito Fernández. No te lo voy a permitir. Estás ensuciando la carrera, la vida, la imagen de mi amiga íntima, Susana Jiménez. Y eso no fue así. ¿Y él de dónde sacó esa versión? Él dice que es amigo desde los ocho años de Huberto Roviralta. Mi amor, si es amigo tuyo, le voy a decir a Susana que no la viste jamás en la vida. ¡No! Susana, no voy a pensar si le voy a mandar el video a Susana de lo que dijiste. Usted se lo va a contar, ¿no? Mi amor, yo la llamé anoche a Susana Jiménez. Pero tú no lo hubiera dicho. Conseguiste el teléfono. Yo hubiera dado la oportunidad de no decirlo. No, no, no. ¿Por qué? Porque él habló mal de Susana. Benito Fernández, no te lo voy a permitir. ¿Por qué tiene línea directa? Tengo línea directa con Susana, ya conseguí el número nuevo, el número de teléfono. Y con Mirta también. Y con Mirta también. Mirta, te quiero mucho, te queremos ver pronto. Bueno, chicos, esto que quede claro, ¿no es cierto? Yo lo quería, Benito Fernández. Y me rompiste... Pero no puede haber... ¿Qué es esto? El corazóncito. Me rompiste el corazón, Benito Fernández. No te lo voy a permitir. Chicos, a ser tenazos... ¿Pero puede haber arreglo entre usted y él? Lo que pasa es que el es amigo Roviralta va a sostener esa versión. El es amigo Roviralta. Dice que se reconcilian acá en que mañana, ¿eh? Los años pasan. ¿Esto fue en qué año el Sánchez Erazo? Y vos sabés. ¿89? ¿Qué sabés? Si estaba ahí, usted era joven, así que imagínese. Chicos, sárrate... ¿Hace como 30? Como 30 años. Yo he empezado la carrera con eso. Chicos, sárrate un beso a Susana, que te quiero. Sánchez Erazo número 84.780. ¡Nueve, Danielito! Bueno, ¿qué tengo para contar? ¿Qué tiene ahí? Ah, tengo una imagen tierna. A ver. La de Vicuña. Vamos a terminar con Vicuña para terminar. Mirá, lo publicó Amancio. Muy bien. Qué lindo que es. Bueno, y escribió algo re lindo. ¿Qué escribió? No sé, si lo encuentro, lo cuento. ¿Se acuerda algo? No, le puso algo re lindo, él, sobre el hijo. Qué lindo, no sé. A ver si lo encuentro. Y escúcheme, ¿están en Chile o está acá? Está en Chile, el grabando. Claro, y la mujer viajó para allá, ¿no? Exactamente. Bueno, publicó que lo ama al chico. Exactamente. Qué exacto literal. Qué es el literal. Pero ¿sabés qué lo encontré? Bruja. Bien, bien hecho. Dijo, bueno, ¿qué significa Amancio? Prueba. Prueba, chicos, prueba. 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 Ser amado. Ser amado. Bueno, puso el principito y sus caritas. Un caballero, mini galán, sorprendido, sorprendido, en idioma galáctico. La inocencia en tiempos de conciencia. Aprueba el futuro. Amancio, amado. Quiero el premio de mejor alumna. Eso lo puso después la china sobre la hija. Bueno, que lo mostramos porque... ¿Me lo puede explicar? Es que, mi amor. Todo eso que le yo creo. Lo que le escribió Vicuña, que te queremos. Y a la china también la queremos. El principito y sus caritas. Ahí está. ¿Cómo se llamaba esto de los uruguayos? Grandes veladas, veladas. ¿Cómo eran? Veladas paquetas. La vela, la vela. ¿Cómo los quiero a mi generación, chicos? A los youtubers que no entienden nada. No, pero ellos serán más grandes. Ví cada ejemplo de esos monstruos. En la televisión no los puedo creer. ¿Pero qué monstruos? Chicos, el principito y sus caritas. ¿De qué no hablan? Me está mezclando todo. Los que llaman influencer youtubers los meten en televisión como si rindieran. Y no rinden, chicos. Tendrán 10 millones de seguidores, pero en la televisión no existen. No se ponga mal. ¿Qué terminaba hablando los youtubers? El principito y sus caritas. Un caba... Ah, y a uno lo rajaron. No es que me pone contento. ¿De dónde? ¿De quién está mirando? Está mezclando temas. Se borrar. No es que me pone contento, pero meten gente en los medios de comunicación y no sirve. ¿Me entendés, Pablito? De una rama. No le voy a dar trascendida, porque mi tía no lo conoce. Ya está. Voy a repetir la frase para terminar. El principito y sus caritas. Un caballero amigarano. Sorprendido, sorprendido. En idioma gráfico. La inocencia en tiempos de conocimiento. A prueba del futuro. Amancio, amado, termine. Muy bien. ¡Muy bien! A cocinar, palacios. ¿Qué? Escúchame, quedó claro lo de Benito, ¿no? Sí. Lo de Benito, mire que yo lo conozco. Voy a hablar con él. No te lo voy a permitir, Benito Fernández. Voy a permitir. Es, parece buena persona. Yo lo quiero. Por ahí. Yo lo quiero, pero... Yo lo voy a llamar, pero ¿usted está dispuesto a poder cruzar una palabra con él? Escuchar antes. Al parecer es buen amigo. No sé, quiero que dé un primer paso, Benito. ¿Quién? De un primer paso. Quiero, ¿sabes? Quiero carré de cerdo. Bueno, vamos, 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 vamos. A cocinar, a cocinar. Listo. Bueno, empecemos con Tuti, ¿eh? Hay crepes soufflé, que es un postre riquísimo para hacer en casa. Rico postre, los crepes soufflé de mandarina. Vamos a estar haciendo también el carré relleno, que queda bárbaro. Carré de cerdo relleno con manzanitas acaramiladas. Para el carré de cerdo y las manzanitas. Para las manzanitas, ¿tenemos algo para hacerlas? Miren, vamos a agarrar, vamos a ir haciendo todo esto a la vez. Por un lado, vamos a poner un poquito de manteca y en esta manteca corté las manzanitas en bastones. ¿Se ven? ¿Sí? Ahí. Cuartos de manzana, le saqué un poquito la parte redonda y después corté cada cuarto a la mitad y hago estos tipos de bastoncitos con esa cantidad. Entonces, por un lado voy poniendo los bastoncitos de manzana. Hoy son manzana verde porque tienen acidez y queda bien. Por el otro lado, agarramos, vamos a, acá está, vamos a agarrar, vamos a colocar una, dos, tres, cuatro, con cinco voy a estar bien, cinco cucharas de azúcar y empezamos a hacer un caramelo cocción a seco. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, manzanitas, vamos haciendo todo esto, perdónenme que le voy a correr de acá un segundo, así voy haciendo los crepes. Hago un postre que son panqueques, crepes son los panqueques finitos, ¿sí? Rellenos con una pastelera, con una pastelera de mandarino de naranja. Para hacer la pastelera de mandarino de naranja vamos a hacer lo siguiente. En esta, ¿no, Chinito? Vamos a colocar jugo de mandarina, estaba caliente, no hay problema. Jugo de mandarina, caserito no, fresco, natural, el que se saca de directamente la mandarina, no es de polvo, no es deshidratado. Entonces, exprime la mandarina, dejémonos de jorobar, dale Arielito, no, dejate de joder, dale y chao. Le ponemos crema, crema y jugo de mandarina exprimidas, entonces al fuego. Por el otro lado, vamos a estar colocando sobre unas yemas de huevo, azúcar sobre la yema y azúcar sobre las mandarinas. Voy a hacer una crema pastelera para hacer el soufflé de mandarinas para rellenar los panqueques. También puedo agarrar, para darle más sabor a todo esto, y poner una ralladura de naranjita. Muy bien, yo lo voy a ir cuidando ahí, usted dígame, Chino, cualquier cosa que vea que no va. Ralladura de mandarina. Entonces, yemas de huevo, ralladura de mandarina, azúcar. Por el otro lado, mandarina y crema va muy bien. Bien, acá, donde tenía las yemas, ahora ponemos fécula de maíz, almidón de maíz, lo que es maicena. Vamos a mezclar, si no hay maicena, pueden poner harina, podrían, sin problema. Ahí está, tranquilícese, Chinito, vamos. Bien, entonces, acá hay que tener la paciencia de esperar a que hierva. Es la mandarina con un poquito de azúcar y un poquitito de, entonces, un poquito de azúcar y un poquito de crema. Esto es para hacer una pastelera de mandarina que queda muy rica. Con esa pastelera de mandarina voy a hacer el soufflé. Acuérdense que hoy rellenamos el carré que queda espectacular con las manzanas al caramelo. Para hacer las manzanas al caramelo, un poquito de manteca, las manzanitas cortadas en bastoncitos. Y ahora estoy preparando el caramelo que quiero que se impregnen las manzanitas. ¿Vieron que está hirviendo esto? Ok, crema, mandarina, azúcar sobre nuestra mezcla. No agrego toda la mezcla para que no se enfríe tanto. ¿Vieron que esta sigue hirviendo? Entonces, vuelvo con las yemas, con la fécula. Entonces, sí, vuelvo con la fécula. Ahora, entonces rápidamente lo que logro, lo que logro, gracias Chinito, rápidamente es que vuelva a hervir y se cocine. En el momento que espesa y herve. Miren, miren qué linda que queda. Buen color, ¿no? Está buenísima. Ahí está. Ahí va el caramelo también al lado. Movimiento circular un poquitito. Vamos a hacer todo sin problema. Ahí está. Buena pastelera. ¿Hirvió? Se ve, ¿no? Que está hirviendo. Si la dejo más tiempo, burbuja. Tengo el problema que se termina, al fin y al cabo, quema. Y si se quema, se pega abajo. Si se quema en el fondo, les aclaro que agarra sabor a quemarme instantáneamente. Perdóname, Chinito. Bueno, esto, mientras que sale humo, mientras que sale humo no tengo necesidad de enfriarla. Mientras que sale humo no hay problema, no hay necesidad de enfriarla. En cuanto deja de salir humo al frío. ¿Sí? Miren acá. ¿Qué es esto? Caramelito. Azúcar fundida. ¿Ves? Pero no quemada. La miro por transparencia. Lindo color. Parece más oscura ahí adentro que acá. Y entonces, ¿se acuerdan cuántas cucharadas había puesto de azúcar? Mar, cinco puse yo. Cinco. Cinco de agua. Cuidado con el vapor que sale. Y ahora sí. Vuelvo a desligar. Si ves que se hicieron algunas bolitas, ponemos un poquitito más de agua. Para que se desligue, se vuelva a fundir el azúcar. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y esto es el caramelo que vamos a utilizar nosotros. El agua estaba fría. Si el agua está caliente, hay menos vapor que sale y menos riesgos de quemarse. ¿De acuerdo? Buen dato. Miren. Manzanitas al caramelo. Las vamos a dejar cocinándose un poquito. Quedan muy ricas. ¿De acuerdo? Con estas pretendo entonces rellenar mi carré de cerdo. ¿De acuerdo? Quedan con el saborcito del caramelo, que se cocinen un ratito. También acá se pueden quemar. Si vos ves que el azúcar empieza el caramelo a concentrarse y las manzanas no largan líquido, podrías agregar ¿qué? Apenitas un chorrito de agua para que no se queme, porque el azúcar en este momento, este caramelo, se puede quemar acá y quedar amargo. Lo cuidé tanto antes, ahora hay que prestarle atención. Las cocinamos, son dos minutitos de salteado. La idea es que después, cuando las terminás de hacer, las dejas con el caramelo y se impregnan con el mismo caramelo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Esas son las manzanas que vamos a hacer. ¿Se acuerdan cómo se hacía una masa de crepe, no? Más o menos. Más o menos, perfecto. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos, ahí se me... ¿Qué pasa? Se va para acá. ¿Se me salían los... ¿Los calzones? Sí, no sé, algo, se me salía algo acá atrás. Pongo harina, huevos, pizca de sal, pizca de azúcar. Mientras tanto, vamos a poner de la cantidad de leche, no toda, sino la mitad aproximadamente de lo que dice la receta. Esto nos da la alternativa de ir mezclando, de formar una pasta, donde hay un momento que esta pasta... Esto se puede hacer en una licuadora, sin ningún problema, desde ya. Bien. Sí, pero hay un momento, si queda así, que esta pasta la podemos trabajar y desaparecen los grumos de harina. Si le agrego todo el líquido de golpe, sonamos. Buen dato. Quedan los grumitos o quedan los grumitos, no hay alternativa. Ahí va. Perfecto. Miren. ¿Vieron que quedó lisa? Perfecto. Estas mezclas siempre, ahora le agrego la leche, siempre se preparan previamente y se guardan en la heladera. De un día para otra, más rica que el mismo día. Buen dato. Sí. Algo más. Entonces, cuando la vaya a utilizar, o el día previo, pero cuando la voy a utilizar, esta ya tiene esto, no, no. Miren, esta es hecha recién y esta que cambia, ves el color, todo, se espesa un poquito más, está hecha, por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana, ya cambió. Entonces, si la tengo el día anterior, mejor, porque se termina de hidratar la harina bien y después no se secan tanto los crepes, quedan más tiernitos. Para que tengan un buen sabor, les voy a agregar un poquitito, ¿saben qué es esto? No. Esto es manteca noisette. La manteca noisette es la manteca que ponemos en una cacerolita, fundimos, cuando se funde, pierde el agua y después se empieza a dorar. En el momento que se dora es esa manteca con un sabor muy particular. ¿De acuerdo? Sí, vi. Para estos crepes, la intención, la intención va a ser no dorarlos mucho, no dorarlos mucho. Puede fallar el primero, el segundo, ¿sí? Pero la idea es que si los doro, ya los cociné mucho. Entonces, lo que quiero estos crepes es no dorarlos, cocinarlos, que queden blanquitos, blanquitos, para poder entonces después llevarlos al horno y que no queden como un cartón. Esa sería la explicación. ¿Por qué no cocinarlos tanto ahora? Esto no es lo mismo que el crepe de dulce de leche. Claro. ¿Sí? Donde uno dice, bueno, que los doro con el dulce de leche y demás. Entonces, vamos despacito sobre el fuego. Una de las cositas que podemos ver acá es que se coagula. No pongo tanta cantidad de mezcla para que queden finitos. ¿Sí? Ahí, en cuanto coagulen, vamos a tratar de darlos vuelta. Por ahí le puse poquito... ¿Eh? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve que quedó blanquito? Vieron que lo apoyo de este lado y lo saco. ¿Eh? Pensá que ahora está caliente, más difícil para manipular. Pero la intención es esta. Estas tapitas son totalmente flexibles. ¿Las ves? ¿Sí? Mirá. Y después puedo volverlo a su forma original. ¿Sí? De eso se trata para obtener buen resultado con nuestros crepes. ¿De acuerdo? Sí. Eh, los podemos apilar. Yo, por mi experiencia, los apilo porque conservan la humedad uno arriba del otro, mientras que los voy a hacer hasta 10 juntos pongo. Y cuando tengo 10, los envuelvo en un papel film, los puedo congelar o guardar en la heladera. ¿Sí? Más de 10 es mucho el peso que le haces a los de abajo y se empiezan a pegar entre sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, esos son los datos que te puedo dar. No mucho más para decirles hasta ahí. Eh, ¿quieren que hagamos, quieren que hagamos el postre, los crepes? ¿Sí? Excuse me. Ah, 10. Murmullo de cuidado. Ah, 10. El chino está en la dieta porque empezó el gimnasio y quiere comer huevo. Y yo, la verdad, que no tengo ganas de empezar a hacerle que el omelette, que quede yo. Mire, venga, chino, me deja empezar a armar. Armar, después les cuento, ¿eh? Pero son el chino y sus huevos. Él no entendió que no se batía, ¿no? O sea, cuatro veces. Cuatro veces, mi pequeño. ¿Mini? Buen día, ¿cómo va? Bien, todo bien. Eh, ¿a qué hora vino hoy? Che, eh, acá. Vamos a hacer una cosa. No, no les voy a contar mucho de esto. Ah, y si yo supiera. ¿Qué hice ahí? Atención. Rompe paga, decía mi amigo. Bien. A ver. A ver. Tengo, ahora después se los cuento bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Están verdes, están blancas, están un montón de colores. El que tiene un montón de estas en la casa, en la casa tiene un montón el gendarme. Se llevó todas. Casi que hoy para hacerla. Es una máquina de comer huevo el gendarme ahora, porque se las llevó todas, ¿eh? Esta se llama la Yulay. Yulay Martínez. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. No. Vamos a poner un poquitito de... Condimento. Sí, les pongo condimento. Ah, salten, ¿eh, Chinito? Son huevos sin batir, son. Bueno, puedo batir y hacer tipo uno. ¿Quiere que bata? A ver. Bueno, a ver, otra opción. Te compliqué, ¿no? Perdón, perdón. No, no, está bien. Si usted quiere que batamos, batimos. Se puede batir y se puede sin batir. Y bueno, ahora lo vamos a descubrir juntos, ¿no le parece? Las opciones. Es como... Después les cuento bien. Adentro. Después les cuento todo bien. ¿Les va con queso el omelette o sin queso? ¡Ticón! Bueno, ahora después les cuento bien. Después les cuento bien. Si les parece, déjenme que íbamos a hacer. Chinito, esto era... Ah, eso va a estar buenísimo. Qué bueno, qué buena idea. ¿Qué pasa? Miren, ¿saben que hay unos crepes en la cocina que se llaman los crepes soucet? Los crepes soucet son esos crepes, las tapas como las que hice yo hoy, que se hacen en una salsa de naranja o mandarina con un poquito de licor, azúcar, manteca, etcétera, etcétera. Y los originales llevan aceite de oliva. Sí, porque uno siempre dice manteca nada más. Pero el aceite de oliva se puede utilizar, aunque sea dulce, para diferentes cositas. Yo hoy lo que voy a hacer acá es un chorrito de aceite que puede ser de oliva. Vamos a colocar tres vegetales, que son los de las criollas. ¿Qué son estos? Morrón verde, rojo y cebolla. Bien. Vamos, la bandera de México. En Italia también hay algo parecido. Bueno, invertida la cosa, pero esto es un poquito de sal. Ahí va. Y con México estamos. También por las dudas, no vaya a ser que... ¡Hola! ¿Qué haces ahí? Siempre me imagino por el pasillo, los gorros. Yo puse a los broncos, ¿eh? Por las dudas, yo lo puse. Vamos. Ahí está. Había un amigo que hacía este plato, Ángel se llama, le mando un abrazo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿para qué es esto? Miren, morrón, cebolla, morrón verde y cebolla para hacer nuestro plato, la guarnición para el carré que todavía no hicimos. Más vale que te apures, Arielito, y empieces a hacer diferentes cosas. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esta es la crema pastelera. ¿Sí? La pastelera que se enfrió. ¿Vieron? Ahí está la pastelera que se enfrió. Si les parece bien, vamos a agarrar unas claras de huevo. Así ya. Claritas de huevo, un poquito de azúcar. Y empezamos a batir. Bate que bate, bate que bate. Ahí va. Sí, ¿querés traerlo al fuego de adelante? ¿Anda mejor que ese? ¿O ahí empezó a andar más rápido? Va, no sé, mini, lo que usted diga. Ahí va. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Después una tablita, un platito. Bien. Estas son las claras que estamos batiendo para hacer nuestro postre. Hoy el postre, suflé de mandarinas, crepe suflé. No se me quita, eso no se me quita. El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca. Y eso no hay que lo prender. Fue sin avisor. Y ahora me tiene que ir, y ahora me tiene que ir, No se me quita, Ya está. Bien. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. ¡Ay, qué pobre este archivo! ¡Basta con este archivo! ¡No perjudica! ¡No perjudica esto! ¡Basta! ¡Ay, salió! Ahora, ahora. Esperen, déjenme un segundo. Miren, ahora se los voy a contar, pero quiero que se cocine bien. ¿De acuerdo? ¿Saben que tengo acá? ¿Qué es eso? Lentejitas. Sabés que el viernes volvemos, ¿no? A la parrilla. Eso. El viernes se viene la parrilla, hay música. Ya les vamos a decir quiénes están. Se viene la música. Estas son lentejas que hervimos, las cocinamos, las lentejitas, yo las lentejas lo que hice fue las coloqué en agua fría, como no las había puesto en remojo, les di una ebullición. Agua fría abundante, las llevé a ebullición. Cuando hirvieron, las saqué, las escurrí, las enfrié, las volví a poner en abundante agua y las cociné. Se cocinan sin problema. Ya vamos a ver quién viene. Estos son... Ah, cuando las cociné, le puse una ramita de tomiso y dos dientes de ajo. Y acá los ajitos los dejé porque están recocidos. Acá tenemos entonces, sí, los vegetales que habíamos puesto, que eran morrón, verde, rojo y cebolla. ¿Sí? Y esta es la guarnición que ahora vamos a ir haciendo. Necesito más fuego, o no sé. A ver. Ahí está. Que se vayan calentando bien. Bien, porque a esa guarnición le vamos a poner algunas otras cositas. ¡Ah! Vamos. Miren. Sí, ese... Me dejaron solo en la madrugada. Sí, 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 sí. A lo due. A la due. A lo due. Este es muy va a ver. Y este... ¿Eh? Es el que... Miren. Espectacular, loco, mirá. ¿Ven? Este... ¿Se ve? ¡Mirioso! ¿Eh? Este es el otro. Un detalle que yo les quiero decir, porque decís, ¿con qué los hiciste? Esta es para la mañana tan antes de irte a laburar. Los que les gusta desayunar con un omelette, directamente no hay nada que hacer. Cascás el huevo, lo pones acá adentro. Yo le puse queso. Y les quería mostrar lo que te puede pasar. Este lo que me ocurrió es que se me fundió el queso. Yo puse el queso y esto te quería mostrar. Lo puse hasta abajo. Ok. Y entonces, si lo pones hasta abajo, el queso se funde y ¿qué pasa? Se chupa, ¿no? Se chupa y se desarma. Entonces, si le vas a poner queso que se funde y queda tipo líquido, siempre el queso en vez de... ¿Se acuerdan que agarré el quesito? Sí. ¿Sí? Lo puse, pero en vez de hasta el fondo, sino arriba y lo dejo ahí. Excelente. Entonces, si se funde, va cayendo hasta el centro y queda armado nuestro omelette. ¿Sí? Espectacular. Son las dos opciones. Adentro le hemos puesto langostinos, pedacitos de pollo, vegetales. Está condimentado, es un rico omelette. Sacamos el palito, ¿eh? Con el quesito fundido queda muy, pero muy bien este plato, ¿sí? Miren. Es divino. Con el quesito y demás. Para los chicos, para los padres. Para los chicos, para vos mismo cuando te vas a laburar si desayunas con huevo y demás, sin ningún problema. Tiempo de cocción, 4 a 6 minutos si te gusta más cocido o menos cocido. Hoy me acompaña, ¿saben cómo se llama ahora sí? El Egg Master Roll de Amici, home, ideal para crear platos riquísimos, prácticos, divertidos y saludables porque el Egg Master Roll mantiene todas las cualidades del huevo. Si querés el tuyo, te metés en la página y acordate que hay un descuento especial para todos los que miran Que Mañana. Contale, dale, Calu, contales. Ya, ingresás a la página amichihome.com.ar, elegís el color favorito y pones el código de descuento del 20%. Código AMICHI Que Mañana es AMICHI Que Mañana así te lo podés comprar a un super precio y empiezas a cocinar y divertirte con el Egg Master Roll. Así se llama, nos seguís en Instagram si querés arroba amichi.home y disfrutás de las recetas y secretos para cocinar con el Egg Master Roll. amichihome.com.ar Bueno, muy bien, vamos amichi. Espectacular. Vamos ricos. Chicos, miren, crema pastelera de mandarina. Mandarina. Fíjate nuestro postre. Una parte de las claras rápidamente. Sí, las desperdizo apenas pero para aliterar mi crema. Tengo unas ganas de probarlo esto. y de Movimiento envolvente. Ahí está. Futuro soufflé de mandarina. Simple y fácil. Recuerden que es a base de una crema pastelera. Es lo más fácil para hacer souffles dulces. Si fuera un soufflé de qué, de queso salado, se hace a base de salsa blanca. ¿Sí? Uno. Mira, Chinito, voy a agarrar. Vamos a poner un poquito de la mezcla. Así. Ahí. Una plaquita apenitas tiene que un poquito de mantequita. Ahí. ¿Bien? Ay, por favor. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Qué es ese tema, Ariel? ¿Cuándo lo cantaste? Es el niño cantor Enoch que, ¿se acuerdan? Cuando vino yo lo sorprendí, le dije, yo también. Estábamos probando el sonido, el niño cantor miraba, dijo, ¿dónde me trajeron? Le mando un saludo. No cantó nunca más el nene, dice. Vamos, pañuelitos es una forma de hacerlos. También se pueden hacer a la mitad y quedan muy bien. A la mitad, ¿qué quiero decir? Así. 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 Vas a ver. Este lo pongo ahí para que lo vean. Qué rico. Bueno, hago uno más. Qué error el que estoy cometiendo, ¿no? ¿Qué? Y me parece una herejía. Casi. Sí. Casi. ¿Se ve? Sí. Si quieren, se le puede poner. Se cocinan rápido, van a ver. Cinco a diez minutos máximo, si no se queman. El calor llega rápido y la idea es que se haga un suflecito. Veamos cómo quedan, ¿sí? Se van al horno 180 grados el tiempo de cocción son cinco minutos. ¿Se acuerdan estas lentejas con vegetales? Sí. Mirá lo que tengo acá. A ver. ¿Saben qué es esto? Las manzanas que hice al caramelo cortadas en cubitos que quedan muy ricas. ¿Sí? Y aparte le vamos a poner un chorrito de vinagre y un chorrito de jugo de mandarina o de naranja o de lo que vos quieras porque le queda muy bien. Vamos a mezclar y vamos a tener una rica guarnición como un salteadito distinto. Distinto que sea de lentejas con tomate nada más. ¿Sí? Esto le va bárbaro a la carne de cerdo. ¿Qué carne de cerdo la que vamos a hacer juntos ahora? Al carré. Después lo condimentamos. Miren. Chicos, carré de cerdo. Fui y me compré el carré la parte que tiene costillas. Bien. Te lo voy a hacer simple y fácil. Hay un hueso plano. Le puedo decir al carnicero que lo corte directamente con la sierra y te corta el hueso plano y te deja las costillas. Bien. No lo hicimos así que no nos queda otra que qué. Hacerlo nosotros. Hacerlo nosotros. O tratar de hacerlo nosotros. Bien. No tengo sierra. Entonces lo vamos a hacer de otra manera. Acá mi mano que no sostiene el cuchillo tira un poquito de la carne. Así. Esto es rápido. Hagámoslo, pero bien argentino. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo el mini? ¿Eh? A ver, teneme, chino, por las dudas. Prefiero no arriesgar mi dedito. Gracias. Bailamos, bailamos, suena cumbia. Con una sierrita, ¿eh? Pero acuérdense. Ahí está. Ya está. Sí, tenelo, tenelo, che. Vamos. Acá le estoy dando en la articulación directamente. Ahí. Costilla, ¿se ve? Fácil. Exacto. Miren, hagamos lo siguiente, lo voy a rellenar. Yo, para rellenar en un montón de técnicas, ¿vieron que acá este corte, acá está como separado? Este es el carré y estas son las partecitas que le quedan al huesito, a las chuletas. Entonces, yo le hago un corte acá, quiero practicar una técnica que lo pueda rellenar y que no tenga grandes problemas una vez que lo rellene. Entonces, voy a hacer así. Vamos a agarrar, le voy a hacer un cortecito, acá, ¿se ve? Sí. ¿Vieron que le hice como un socalito? Así. Entonces, ahora voy de acá, en el medio de este socalito, le hago el corte a lo largo. Así. Y ahora, agrando el bolsillo, para un lado y para el otro. Ahí. Sal. Pimienta. Un poquitito de... Estoy solo, Pablito, por Dios, vamos, Pablito, larga la cámara. Bien, ahí. Manzanitas, al caramelo adentro. Estas quedan muy lindas. Perfecto. Está bien con esta cantidad. Le puse cebollita de verdeo la parte verde. Le queda bien y cuando corto voy a tener no solo el blanco y de las manzanitas, sino también vamos a tener más color. El socalito que habíamos hecho superpongo, superpongo ahí. ¿Se ven? Sí. Y vuelvo a armar como era. Miren, esto es simple. Chino, ¿me levantaste? Porque si Bonaudio llama a la mamá, quiero saber. Hoy, mira a su madre o no, Bonaudio. Le mando un beso, ¿eh? a Raquel. Le mando un beso grande. Vamos, arriba Raquel. Ahí. ¡Vamá! Esto es así de simple, lo coso o lo podría atar. Les queda claro hasta acá cómo es. Uy, bueno, avanzo, avanzo. Entre cada costilla voy, ¿viste? Están las costillas, entre costilla y costilla voy cosiendo. Ahí. No, 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 usted lo ha dicho. No, no, no. No, chinito, usted lo ha dicho, no, 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 no. Está Nachito, ¿con Nacho hay corio? No, si Nacho se llega a no estar algún día que se diga bueno, no estoy, despedida, corio con Nacho, atención. No sabía que tenía el baile del padrino. Alguna vez lo he bailado eso. Sí, señor. ¿Les gusta ahí? Hermoso, prolijo. Bueno, listo. Chicos, horno, ¿quieren que quede rico? Sí. Bueno, no pongas el horno fuerte. Pon el horno a 140 grados, bajito, y cocinalo hora y media, hora 40, despacito. Así queda perfecto, y no hay problema. Si quieren, le hacen un pequeño cuadrille, más finito, más gruesito en la grasa. Ok. Un rasgadito ahí. ¿Y no lo vamos moviendo dentro del horno? Girando. La idea, esto es para que no haya tanta retracción. ¿Sí? Esto no, porque el hueso lo pongo sobre una rejilla metálica, las costillas hacia abajo, circula el aire y no lo toco. No pasa nada, ok. Lo dejo ahí, hora 40 aproximadamente, que se quede. Mis queridos, las batatas que son muy ricas. Ahí sí. Ahí está, las batatas que son muy ricas, las hago así. Agarré las batatas, las pelé y las corté en bastones como si fueran para papas fritas. ¿Se ven? Una vez que las tengo, las meto en agua y las cocino 10 minutos una vez que hierve el agua. Es medio como que quedan hechas puré. Bueno, la intención fue, agarro una bolsita plástica. Yo, si tuviera otra bolsa plástica, puedo agarrar y llenarla de dividirla así. ¿Ven? Y las voy poniendo de esta manera. Entonces, es más rápido para hacer. No es que vas poniendo una. Cubrís todo, le pones arriba otra bolsita. Y ahí. ¿Se ve? Perfecto. Una vez que está horno 180 grados. Acordate de esto. 180 grados. Poquitito de aceite abajo de la placa. ¿Sí? Y tiras así, tac. Si no se rompen, ¿eh? Así como parece evidente, las hicimos un par de veces. Dijimos, che, la forma más fácil es esta. ¿Sí? Las pones 180 grados, se doran de un lado y del otro. Quedan muy ricas, ¿sí? Muy, muy ricas, le pueden poner condimentos, cositas. Y esta es la idea de las batatitas asadas de manera distinta que quedan súper crocantes y mucha gente dice son fritas. No. Estaban en el baño de fritura. No, no son fritas. Están hervidas y doradas en el horno. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos con los crepes? A ver, ah, míralas. ¿Las ves? ¿Las ves? Miren. Sí, son como, como, como... Parecen fritas, pero no son fritas. Quedan muy, pero muy ricas. ¿Eh? Bien. Esto tiene un poquito las... La onda, ¿vieron? Con las manzanitas, el agridulce. Yo le había puesto un chorrito de vinagre y acá le podés poner, ahí voy, un poquitito apenas de azúcar. Bueno, vamos a empezar a presentar las diferentes cosas. Por ejemplo, miren, estos son los crepes. ¿Se ven? Hermosos. ¿Vieron que crecieron? Sí, y quedó de un color mandarina también. Quedá fuerte. Esto es el crepe. Mire, si quiere, por ejemplo, ya que Rinaldi dijo, no, no se lo guardes a Tatiana, bueno, mousse, crema, arandanitos, un verdecito. y dulce de un poquito de salsa de frambuesita o frutilla procesada. ¿Sí? Miren, esto es lo que les quería contar. Se ve acá, ¿no? Divino. Cuando lo corto, se ve la pastelera que se hizo el suflé. ¿Eh? Quema mucho y tiene, desde acá le siento el olorcito a la mandarina que está buenísimo. Es un lindo postre, finoli, lindo. Hermoso, Ari. Bueno, muy bien, buen postre para todos. Ariel Rodríguez Palacio. Ahora sí. Muy bien. Carre de cerdo, nuestras guarniciones. A ver. Van a ver que les va a gustar esto. Lentejas. Batatas. Miren. Mujer que he soñado que me haces muy feliz. Esperen, que tengo un nudo en la punta. Igual. Igual. Está. Lo digan, ¿eh? Hilos afuera, así a nadie le molestan. Miren. Despacito, vamos a ver cómo quedan las manzanitas acá. Entre los huesitos. ¿Les gusta? Hermoso. ¿Eh? Cebollita de verdeo, las manzanitas. Cortás entre cada huesito. Abajo está el huesito de la costillita. ¡Para, Rinaldi! ¡Por favor, no, Jorita! ¡Vamos a votar lo que tiene. ¡Carré, carré! Bueno, huya. Ahí está. Espero que les guste. Gracias a todos por estar. Mañana Chisa, a ver, a qué hora estamos, ¿no? ¡Ay, qué rico! Mañana está la de siempre. Mañana de 10 a 12 te hacemos compañía. Gracias, Danielito Gómez Rinaldi. Gracias, Maya. Gracias a la locutora más conocida, importante de la República Argentina. Gracias, Carlita. Gracias al equipo y gracias a vos en tu casa. Mañana, 10 de la mañana, cocinamos juntos. Chau. Hasta mañana. A comer. A comer. ¡Suscríbete al canal!